Música Patamos estangolce de alma con farina Música salida y agua yo ahora hago el pano las cosas sencillas se te hacen hasta ahora ahora prendamos el pano y hacemos la soya a la mitad si tiene rotonda 1 2 2 4 4 5 5 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 12 12 13 14 15 15 15 15 15 16 16 17 17 18 18 18 21 21 22 18 19 20 21 21 22 22 22 22 22 22